Proclamar Tu Palabra, Señor, es estar embebido de Ti. Proclamar Tu Palabra, Señor, es ya dar testimonio de Ti, mi Dios. Amén. Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio de San Lucas. Un sábado, Jesús fue a comer en casa de un jefe de los fariseos, y ellos se pusieron a observarlo. Jesús, al ver que los invitados escogían los mejores puestos, les hizo esta sugerencia. Cuando te inviten a un panquete de bodas, no te sientes en el puesto de honor, porque puede haber otro invitado de más categoría que tú. Y al llegar, el que los invitó a los dos puede pedirte que le cedas el puesto al otro, entonces tendrías que pasar por la vergüenza de ir a ocupar el último puesto. Cuando te inviten, siéntate más bien en el último puesto, y así, cuando llegue el que te invitó, te dirá, Amigo, ven a sentarte más cerca. Entonces quedarás muy bien ante todos los comensales, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y al que lo había invitado, le dijo, Cuando des un banquete o una comida, no invites a tus amigos, a tus hermanos, a tus parientes, o a tus vecinos ricos, porque luego ellos también te van a invitar a ti, y esa será toda tu recompensa. Cuando des un banquete, invita a los pobres, los lisiados, los cojos, los ciegos, y serás de veras feliz, porque, como ellos no tienen con qué pagarte, te lo pagará Dios en la resurrección de los justos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, un feliz domingo para todos. El domingo es el día del Señor, y los creyentes somos convocados por la palabra y la celebración eucarística para conmemorar, hacer presente, y realizar en nosotros el gran acontecimiento de la resurrección del Señor. Por eso es día del Señor, porque el domingo es el primer día de la semana, después del sábado, que era el último, y el primer día de la semana el Señor resucitó. Y los creyentes se siguieron congregando el primer día de la semana para celebrar el acontecimiento de la victoria de Dios en Jesucristo. Porque Cristo resucitó, existe el domingo. Porque Cristo resucitó, los creyentes se reunían semana a semana el domingo para celebrar el acontecimiento de la resurrección, escuchar la palabra del Señor, lo que el Señor había dicho, los dichos del Señor, escuchar la enseñanza de aquellos que habían estado personalmente con Él y habían escuchado esos dichos y los querían transmitir y enseñar a la gente. Eso es el domingo. Pero además también es el día de la fracción del pan. Es el día para reconocer al Señor que se nos abran los ojos en la fracción del pan. Eso es toda Eucaristía. El domingo es el día eucarístico propio para que los creyentes nos reunamos en asamblea y acojamos la palabra de Dios que este domingo, que es el número 22 del calendario número que tiene 34 domingos. Este es el 22. Jesús nos invita a algún tanto extraño y difícil en la cultura y en el mundo de hoy a elegir los últimos puestos, a ser humildes, tema nada fácil y nada fascinante. Pero ese es el camino de un creyente, ser humildes. Que el Señor nos dé la gracia del Espíritu Santo y siempre en nuestros corazones la semilla de la humildad. Amén. Oh Dios, ayúdanos a reconocer el lugar que Tú nos has asignado y enséñanos a practicar los métodos de la verdadera grandeza. Amén. Feliz domingo para estar en familia. Amén.